Después de ser la sede del séptimo arte, hoy acoge a infatigables compradores del comercio que lo ocupa. Antes era el cine tropicana, la majestuosidad de San Pedro Sul en los años 60 y 70 del siglo pasado. Aquí, el día que se estrenó la película Los Diez Mandamientos, monumental obra de aquellos tiempos, el encargado de colocar los rollos en el proyector del cine se equivocó y puso el último rollo en lugar del primero. Entonces, los asistentes vieron primero el final de la película, lo que convocó a todos los individuos del planeta. El prestigioso cine tropicana, ahora convertido en la simplicidad de un bazar persa. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.